Este sería el cerebro de un niño de un año bien alimentado y estimulado. Este sería el cerebro de un niño de un año mal alimentado y poco estimulado. El primer año de vida marca el futuro de un niño. Es cuando el cerebro debe recibir la alimentación y estimulación adecuadas. Si esto no ocurre, irremediablemente tendrá una debilidad mental de por vida. Porque la desnutrición se puede y se debe prevenir, hagamos algo ahora mismo para que todos nuestros chicos tengan igualdad de oportunidades. Si puede ayudarnos o necesita información, ingrese en www.nutrired.org o por mail, escríbanos a información arroba nutrired.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.